Será la cuarta edición del festival que convoca el proyecto Alfa Sur DJs, esta convocatoria con la novedad de trascender el mero disfrute musical con más conocimiento de ese género. Además de las filmaciones de las cápsulas de los DJs, de todos los artistas invitados que nos han enviado sus mix para ponerlos en Telegram, también tendremos algunos momentos para hablar de temas un poco más sensibles en cuanto al trabajo de los productores, y en cuanto al desarrollo del proyecto Alfa Sur DJs. Hola gente, bienvenida, ciudad Alfa, 20 de junio. Desde el viernes 18 y hasta el domingo 21 de junio ocurrirán las sesiones online, que en esta ocasión incluirán entrevistas a expertos y músicos para contribuir al entendimiento más profundo de esta forma de crear a través de instrumentos electrónicos. Vamos a tener dos horas y media de transmisión diaria, a partir de las 5 de la tarde del canal de streaming de Jagua TV, conectados con los perfiles de Alfa Sur DJ en todas las redes sociales. Vamos a tener conciertos, entrevistas, masterclass, muchísimos videos. Con varios cultores y una consistente plataforma, Cienfuegos se considera plaza fuerte de esa modalidad creativa en el país, que se sustenta en un centro de desarrollo para la música electrónica recién creado a través de una beca de la Asociación Hermanos Aís. Auspiciado por esa organización, la EGREM y la Dirección Provincial de Cultura, el Festival de Música Electrónica Alfa 2021 propone contenidos en formatos de video y audio a los que el público podrá acceder desde casa a través de todas las redes sociales bajo el eslogan promocional ¡Descárgale! Ismari Barcia, Notisur